Mi tío nos consiguió boletos hasta arriba de la Azteca a mis primos y a mí para este partido. El ambiente era increíble, estaba lleno. Tenía como 13 años. Me acuerdo perfecto cómo explotó el Azteca con el golpe. Los gritos de México, México, porque no existía el cielito lindo. Cuando salimos del estadio, en toda la avenida Insurgentes, los carros íbamos vitoreando el triunfo. No es algo que veías todos los días.